¡Ey! ¡Ey! ¡Ven parcándole! No, es que yo así no puedo trabajar. ¿Por qué no? ¿No viste? No. Bueno, pero yo le tengo que dar cuidado, que se entiende lo que pasa. Estás escuchando ya o no te molestes, pero ¿qué tienes que hacer? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo... Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por querer como yo te quiero. Pero no me veo sin ti, y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo, y tú mía. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser tuyo. Tuyo, y tú mía. 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 Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seas, oh, probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo un tiempo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con ella Me gusta agarrar la fiesta Y ando al cielo No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con la otra Soy el típico angelito puro y fiel Y mi amor no según con la que andé Ni buscarle las dos tan de diez Una es fiera en cosas de la calle Y la otra al revés A la mal portada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toca el turno Su puerta y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón cargó pa'l alto Mitad y mitad Puro calibre 50 chiquitita A la mal portada ahora le toca A la mal portada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toca el turno Su porte y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón cargó pa'l alto Mitad y mitad Y no soy de allá Un saludo muy especial Cristian Odal Cuéntanos ¿Es verdad que te casas O son simplemente chismes? Así es Me encuentro en una etapa Mida donde me siento realmente pleno Y estoy con una persona Que me complemente Yo creo que ya es momento De sentar cabeza ¿Y no has pensado En todas las candidatas? No sé No había pensado en eso todavía Pues creo que hay Muchas candidatas Sí, yo creo que hay Muchos que pensar Quisiera al menos Tener idea Una forma Una manera De arreglar Lo que pasó Que tarde Abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Te fallé Y las promesas Y las promesas de este amor No valen nada Por nada Por nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Que te alejaba Y la ilusión De grande amor De grande amor Singapur Que te alejabas Que te alejabas Y la ilusión Y la ilusión Y la ilusión Que te alejabas ¡Gracias! La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos ya No lo teníamos pensado ¡Suscríbete! 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 Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Porque estás pensando en mí Y ahora que no exististe, tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho va a dar Y me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy por ti mi pecho va a dar Y me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y yo que siempre defendí Dije que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo 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 queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Contigo Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo 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 sin menos cien años A una maldote Contigo 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 Si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años aún amándote Contigo no es tan difícil Contigo sin menos cien años antes Los días siempre consone de la gente Obviamente si de d posting los chiles Aplausos Aplausos De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar Con estilo y con clases Patrocinó su carrera Los gastos de escuela El señor comandante Se graduó con excelencia En colegio de calle Con título en mano Varias empresas querían sus servicios Pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje Metido de lleno Doce horas al día Sus mazos fueron maleantes Soldados marinos Y hasta su policía Les sirvió de entrenamiento Y un enfrentamiento Lo hizo debutar Dejando hombres en el piso Con mensaje escrito Se dio a respetar Comenzó a ganar dinero Compró un brand de estudios Y armó su academia Imparto licenciaturas En armas negocios De ajustes de cuenta Rápido se hizo famoso Y la competencia La dejó detrás Fue el fundador Y así es como inició La escuela del virus Santra A Culiacán Sinaloa Mandantiles Desde el extranjero Cuernos, granadas, bazookas Pecheras, capuchas Pa' su magisterio Su misión es formar y reclutar Hombres leales que opieren las calles Que todos porten esa enfermedad Del famoso virus incurable Grandes jefes, empresarios Soldados, sicario Es lo que formamos Hay respeto pa' la gente Que no se involucra Con nuestro trabajo Todos estén al pendiente Que pronto estaremos Pisando el estado Diez, cuatro a toda mi gente Listos, preparados Pa' cualquier llamado Diez, cuatro a toda mi gente Ya lo sé Se está acercando el final De nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que a la vuelta De un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sin dejar cicatrices Bien Música 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 También sé Con la vuelta Con la vuelta De un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Y tu amor Sin dejar cicatrices Música Música Leve Ya te manchaste Las manos de sangre Ni modo Ya no queda De otra Solo queda Entrarle Enseñaste A matar Temprano Y has tomado El mal camino No cumples Ni los quince años Y aún tienes La cara De niño No llores Ni te sientas Mal Así Todos Empezamos Bienvenido Al mundo Real Ahora Ya eres Un sicario Tus lágrimas Tus lágrimas Seca muchacho Pronto vas a acostumbrarte Tus manos Están temblando Como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela Y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas La mafia La mafia Ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo Pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas Yo te cuido Me traicionas Y te mato Pasaron tan solo dos años Y un novato Y un novato se hizo experto Al estilo siciliano No sentía remordimiento El niño se fue para siempre Y el hombre salió en defensa Soy pistolero de un jefe Más de siempre En mi cuenta Al juez eterno Encomiendo el alma mía Solo el puede juzgarme Y perdonar Esta oración De mis pasos Cuida Pero la sombra De la muerte Me seguira Ser sicario Ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quiero mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falte al quinto mandamiento Dios mío ábreme tus puertas Por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa Y siento que toque el hombro Leves que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la magia hay dos cosas seguras O la carecera o la muerte Por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía diecisiete La muerte se sentó en mi mesa La muerte se sentó en el hjubro El mundo de Domingo La muerte se sentó en mi manga O la muerte se sentó en mi transmisión Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no me pidas cosas que no sé Yo no sé No sé a dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que eres es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No debemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, yo no sé Yo no sé mañana ¿Qué voy a hacer? Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si manchó la cama con intensidad Si no tienes ganas Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro De manera distinta Y no puedes Y no puedes Mientras Mientras grabo un video Así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema Se quema Esa mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Con mi celular Y no puedes más Chau Ojalá y no te arrepientas y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames cuando quiero tus perdones Yo te entregué todo mi amor completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti sinceramente Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Yo te entregué todo mi amor completamente Francamente y francamente sé que estoy mejor sin ti sinceramente Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar Cada detalle que te acompañe la suerte y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Que no resientas mi rechazo Que tanto le escala Que me gusten los corridos Que ese chalboroto traen conmigo Que como me visto Que como hablo como tú Que que se dedican mis amigos Que me miran encillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarro la banda Que porque me echó mi trago Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco Que tomo chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos compa Le aseguro No me hace un mal mexicano Ande ese viejo Y que es lo que andan diciendo Y que es lo que andan diciendo Que me miran encillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarro la banda Que porque me echó mi trago Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco Que tomo chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos compa Le aseguro No me hace un mal mexicano No me hace un mal mexicano Se me olvidaba Decirte que te amo Que te quiero Como a nadie yo he querido Sin tus caricias Yo me siento mal herido Y sin tus besos Y sin ti no sé vivir Te quiero mucho Y sé que soy correspondido Eso me hace Mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera Que tú nunca me has querido Que la tristeza Me pudiera yo morir Te quiero Te quiero Me quieres Te adoro Y me adoras Vida mía Mi cuerpo, mi vida Y mi alma Son de ti La dicha, la paz, la felicidad Mi vida Yo no entendía Hasta que te conocí Te quiero Yo no entendía Hasta que te conocí Hasta que te conocí Yo no entendía Hasta que te conocí Yo no entendía No entendía Yo no entendía Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaban las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años Que no los he visto Y en Santiago porque brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones No más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aunque les duela mucho Somos mayoría ¡Puro calibre 50 ya! El trabajo aquí ha sido muy duro Pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido Con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Audio Jungle 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 ¿Qué es lo que se hace? AudioJungle AudioJungle